¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro curso de guitarra, hoy la clase número 19. Mi nombre es Héctor Bannon, músico, cantante, docente, y en la clase de hoy seguimos trabajando el toque sin apoyar, hoy sobre la tercera cuerda y cambiando la digitación. Guitarra afinada y comenzamos. Si estás siguiendo el curso, ya sabes que estamos haciendo el toque sin apoyar, que es diferente al toque apoyando. Apoyando es toco la cuerda y me apoyo en la siguiente, pero tocar sin apoyar es más suave para arpejear, para hacer ritmos que las cuerdas tengan que mantenerse más en el sonido. Es como el pedal en los pianos, cuando se toca el piano y se aprieta el pedal, es para que el sonido se mantenga. Bueno, tocar sin apoyar, conseguimos que la nota quede durando, quede sonando. Y así que ahora lo hacemos sobre la tercera cuerda con la digitación, índice, medio y anular. Sería lo siguiente, la posición que normalmente tenemos, cuento 3, 1, 2, 3, índice, medio, anular. Índice, medio, anular. Índice, medio, anular. A ver si me pongo un poquito así, porque hay gente que igual no ha visto las clases anteriores. Si no es así, te invito a ver toda esta lista de clases que están ordenadas. Y en esta clase estamos tocando sobre la tercera cuerda, índice, medio, anular. ¿Sí? Bueno, entonces vamos por el metrónomo y lo hacemos juntos. Ya tenemos el metrónomo sonando muy lento, de modo que nos ponemos en posición, dedo pulgar sobre la sexta, armamos la mano, que no estén los dedos extendidos, sino como queriendo sostener un cilindro. Sí, esa es la imagen que más o menos podemos hacernos. Un cilindro puede entrar aquí. Y el toque es hacia la palma de la mano. El toque de Spiderman. Así, sin tocar la cuerda siguiente. Simplemente, en este caso, la tercera. No esto, sin apoyar aquí, sino así. Ahí puedo marcar bien la diferencia. Esto es apoyando y esto es sin apoyar. Vamos, cuento tres, índice, medio y anular. Vamos, cuento tres, índice. Sigue sonando el metrónomo. Lo hacemos de nuevo. A la de tres. Un, dos, tres, índice, medio y anular. Una más. Un, dos, tres. Otra. No subestimes a ninguna de estas lecciones. Aunque sean repetitivas, es importante ir haciéndolas, volver atrás, volver a clases anteriores, repetirlas, ir haciéndolo una y otra vez. Ya sabes que en todos los vídeos estoy para que lo hagamos juntos. Así que no creas que porque ya lo has hecho una vez o un par de veces, ya está. No, eso hay que seguir y seguir practicando. Porque te aseguro que en un instrumento, cuando dejas de tocar un día, lo notas. Si dejas dos días, ya lo notan los demás. Y si lo dejas más, ya lo nota todo el mundo. Es lo que tiene el instrumento de música. Hay que estar practicando, practicando siempre, siempre. Pero en estos vídeos que son tan cortos, puedes con que lo hagas una o dos veces en el día. Con una vez, si lo haces bien y a conciencia y concentrado, ya está, ya avanzas. Pero no dejes de hacerlo, aunque te parezca que va muy simple, que voy muy lento. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Voy lento porque hay personas que es la primera experiencia que tienen con la guitarra. Y además yo no puedo saber cómo están avanzando. Tengo que ir muy lento. Diferente es con mis alumnos en forma particular o a través de internet. Que sé exactamente lo que están haciendo. Entonces, a algunos puedo apretar un poquito más, dar más contenido. A otros tengo que ir un poco más lentos. En fin, yo me voy adaptando a cada uno. Pero aquí, lo que queda grabado, grabado se queda. Y por eso lo pongo muy simple, para que todo el mundo pueda hacerlo. Metrónomo y tocamos. Ahí está. Un poquito más rápido. Posición. Un, dos, tres. Índice medio anular. Una más. el estar tocando entre cuerdas produce algunos accidentes normales, nos pasa a todos es diferente en la primera porque en la primera no tenemos nada aquí que nos pueda molestar si tenemos cuerdas arriba pero estar tocando en la tercera ya estamos entre la cuarta y la tercera tenemos un espacio muy pequeñito para movernos aquí así que tenemos que ir con mucho cuidado pero bueno, se va corrigiendo haciéndolo tranquilamente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 una más y la última en la descripción del vídeo también te dejo información sobre mi curso Guitarra Primeros Pasos que son ejercicios donde en vez de utilizar el metrónomo utilizo bases musicales que yo mismo preparo con mis juguetes mis teclados y mis historias y entonces practicas como si estuvieras tocando con otros músicos y es una forma también de desarrollar el oído porque aprendes a escucharte y a escuchar a los demás en este caso hago pequeñas orquestas que te van acompañando y te van marcando el tiempo para que vayas tocando siempre a tiempo y por supuesto aquí en el canal tienes uno o dos vídeos semanales que siempre estoy publicando para ir avanzando y para que puedas ir aprendiendo y a propósito suscríbete al canal no me tomo un mate hoy ¿no? siempre me tomo un mate para calmar un poquito descansar mientras te suscribes al canal y le das a la famosa campanita para que te llegue toda la información y ahora metrónomo y vamos otra vez vamos un dos tres estamos un poquito más rápido dos tres un dos tres tres un dos tres un dos tres y una más dos tres y la última dos tres sigue sonando el metrónomo porque vamos con una más no te olvides de comentarme dejarme tus comentarios saber cómo vas si te van saliendo los ejercicios si vas avanzando y cualquier cosa que me quieras comentar aquí tienes también mi correo electrónico por si me quieres escribir mi página web por si quieres conocer saber más de mí y mi teléfono porque si me quieres mandar un mensaje o consultar cualquier cosa lo que sea lo que sea relacionado con esto muy bien vamos un dos tres cuento de nuevo un dos tres índice medio anular un dos tres un dos un dos tres uno dos una más y la última y una más dos dos tres así sin prisa y sin pausa porque así aprendemos nos vemos en la próxima chao y